y te iba a hablar a propósito de esto de cómo hacer mejor al otro de lo importante que es la sinergia con tu compañero ahora que ya no está Godín de qué fue para vos preparando la entrevista que siempre repasamos cosas previas y veía esos diálogos del día después cuando le leían los labios a ustedes y salían las conversaciones con los jugadores con los rivales bueno, tu diálogo con Godín esas peleas dentro de la cancha con Suárez que hay que bancarlo también a ese nene de rival él lo quiere siempre conmigo pero eso, decime cómo te ayudó Diego tanto adentro como fuera de la cancha bueno, respecto a lo de Diego bueno, vos sabés lo que Diego significó para mí no solo de lo futbolístico yo creo que fue no voy a decir padre porque lo trataría mucho de viejo hermano mayor como un hermano mayor exactamente compartimos mil batallas pasamos por mil cosas momentos buenos momentos no tan buenos bueno, y al final siempre tenía el mensaje claro era un tipo que bueno, eso pero era como futbolista un tipo que vos sabés que acá muchas veces yo me acuerdo que el chulo se calentaba con él porque los días antes del partido era el típico que claro, él podía estar en un entrenamiento en un modo por así decirlo del chiste pero que podía entrenarte pero el chiste que entrenaba y te serio ¿me entendés? que podía reírse pero claro habían compañeros por ahí que no entendían que él sí podía estar en ese modo porque él podía competir al otro día de la mejor manera posible ¿me explico lo que te quiero decir? era su manera de estar concentrado y enfocado exacto y muchos jugadores necesitaban la seriedad el foco ahí lo veo ahí estoy ahí ¿me entendés? bueno y yo me acuerdo de eso que al final es un tipo que vos lo ves y es un tipo serio la verdad que es un tipo serio pero es un tipo que tiene mucha alegría es muy alegre y comprime también vos un pibe al lado de él y lo ves con una sonrisa dale al final vamos a disfrutar esto de nuestro trabajo imagino que hay vamos a entrenar como leones pero vamos a disfrutarlo también yo creo que en las batallas que peor lo pasábamos es cuando mejor lo mejor lo peor lo pasaba el equipo por así decirlo mejor lo pasábamos nosotros porque era como yo sabía que venía un pelotazo largo yo sabía para dónde tenía que correr porque sabía para dónde iba a ir él era como que jugábamos de memoria ¿me entendés? nunca pensé que en el fútbol se pudiera llegar a conocer ¿viste cuando te dicen no se entienden muy bien estos jugadores cuando juegan en ataque sobre todo en ofensiva ¿no? porque esto ofensivo hablan todo el mundo hoy por día en el fútbol te hablan todo del ofensivo no del defensivo pero bueno la conexión tiene que estar central 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 lateral sí exacto entonces la conexión que había entre él y yo siento que era natural ¿me explico? no era una conexión que forzada o que por ahí teníamos que que estar hablando de alguna situación en puntual no siempre era yo sabía lo que me iba a decir él y él sabía lo que le iba a decir yo o eso creo pero más o menos nos conocíamos ¿me entendés? yo sabía cuando él estaba en un estado que por ahí lo veía un poco más cansado y él sabía cuando yo estaba en un estado que por ahí estaba relajado ¿me entendés? a eso iba el idioma corporal que ya mirá tu compañero ¿sabés cuándo va a arrancar? ¿cuándo va a frenar? ¿cuándo está muerto? ¿cuándo está enojado? ¿cuándo te quiere putear y no te dice nada? todo muchas veces a mí me ha pasado de saber que tenía que ir solamente cuando él me hace esto un gesto con la cabeza yo ya sabía dónde tenía que ir por ejemplo ¿me entendés? más o menos siempre nos entendíamos cuando íbamos a saltar la verdad que los socios afectivos que hablan mucho en España ¿no? exacto y es una persona a la cual aprecio muchísimo que me enseñó un montón y que le voy a estar agradecido toda la vida ¿no? gracias Mateo todo me ha pasado ¿sabés? ¿sabés? ? ¿add